Hola amigos de 100% Leopardo, hoy les traigo un nuevo videito, sí señores, datos y cosas que ustedes deben saber antes de lo que va a ser el partido entre Atlético Bucaramanga y Equidad Seguros. Partido importante para Leopardo, partido importante para el equipo de Rafael Dudamel, se enfrenta con uno de los líderes de la Liga de Play de Mayor, Equidad Seguros, sí señores, que está ahí entre los dos primeros puestos y tendrá que enfrentarse también a la valla menos vencida junto a la de Atlético Bucaramanga, es decir, Equidad solo ha recibido tres goles en lo que va de esta Liga, igual que Atlético Bucaramanga pero ya se los cuento en los cinco datos que deben saber de este partido entre Atlético Bucaramanga y el conjunto de la Equidad Seguros de Bogotá. Y el primer dato que se los venía contando, sí señores, es el del arquero con la valla menos vencida, igual que la de Atlético Bucaramanga, Equidad Seguros, solamente ha recibido tres goles en este campeonato. Washington Ortega ha jugado los diez partidos que ha disputado con la de Equidad Seguros, sí señores, 900 minutos, suma el arquero uruguayo y solamente ha recibido tres goles. Igual que Ardeí Quintana, que ha jugado diez partidos con el cuadro Atlético Bucaramanga y solamente ha recibido tres goles, pero esos tres goles se los marcaron en dos partidos. Uno contra Junior de Barranquilla que recibió dos y el otro fue contra once caldas en condición de local donde quedó uno por uno ese compromiso. Y el segundo dato que ustedes deben saber es que Atlético Bucaramanga suma nueve partidos sin perder, sin conocer qué es perder en la Liga Betplay Di Mayor. Su última derrota fue contra Junior de Barranquilla sumando así Atlético Bucaramanga por Liga, cuatro victorias y cinco empates en lo que va de este campeonato. Solamente ha recibido tres goles el equipo Leopardo. Y el tercer dato que les traemos es la última derrota del cuadro Atlético Bucaramanga por Liga. Y casualmente fue contra la Equidad Seguros en esa última fecha donde Atlético Bucaramanga perdió tres por dos en condición de local. En esa oportunidad marcó John Córdoba y John Freddy Pérez. En ese partido también se fue James Aguirre expulsado y Atlético Bucaramanga terminó perdiendo ese compromiso tres por dos y que lo dejaría afuera del grupo de los ocho en esa oportunidad. Desde el año pasado Atlético Bucaramanga no conoce la derrota en condición de local. El cuarto dato que les traigo son las veces que han enfrentado Atlético Bucaramanga y Equidad Seguro, tanto de local como de visitante Atlético Bucaramanga visitando la ciudad de Techo. Pero el balance no es positivo para el conjunto Leopardo ya que solamente ha conseguido tres victorias de esos 19 compromisos, ha perdido 10 partidos y ha empatado seis. La mayoría de derrotas han sido en condición de visitante en el estadio de Techo de Bogotá. Y el quinto dato que les traigo son los jugadores que más goles han marcado en este compromiso entre Atlético Bucaramanga y Equidad. Para la Equidad Seguro está Stanley Mota, sí señores, Stanley Mota que ha marcado cinco goles en este compromiso enfrentando a Atlético Bucaramanga. Y por el cuadro Leopardo tenemos dos jugadores con la misma cantidad de goles. El primero, Sherman Andrés Cárdenas que también vistió la camiseta de Equidad Seguro y tiene tres goles en este compromiso entre Atlético Bucaramanga y Equidad. Y otro también que ustedes recordarán mucho es Mauro Getgosian que también tiene tres goles con la camiseta de Atlético Bucaramanga enfrentando a la Equidad Seguro. Y estos fueron cinco datos rápidos que usted tiene que saber antes de lo que va a ser este compromiso entre el cuadro Atlético Bucaramanga y Equidad Seguro. Un Atlético Bucaramanga que saldrá a buscar la victoria de una Equidad que llega con algunas ausencias en su nómina titular. Y un compromiso muy interesante porque Atlético Bucaramanga si suma tres puntos más seguirá ahí en la lucha de lo que es la tabla de posiciones para soñar con clasificar al grupo de los ocho y pelear esta mitad de año por la estrella que tanto anhelamos.